La acepción popular relaciona la agorafobia, el temor a los espacios abiertos, sin embargo vamos a ver como la agorafobia es mucho más complejo que todo eso. Las personas temen encontrarse vulnerables y lejos de su espacio de seguridad. Tienen un intenso temor a sufrir un ataque de pánico y no encontrar salida y sentirse desprotegidos. Así que en definitiva son personas que tienen miedo al miedo. No todo el mundo empezó igual, pero en muchas ocasiones un primer ataque de ansiedad marcó la diferencia. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues un ataque de pánico es una sensación súbita y repentina de que te está ocurriendo algo muy, muy peligroso. Mareos, taquicardia, sensación de muerte inminente, sudoración, acompañado de la idea de que algo terrible está a punto de suceder. Para el DSM-5 es un miedo por encontrarse en situaciones donde no se puede escapar o donde no se pueda recibir ayuda disponible en el caso de tener un ataque de pánico. Las situaciones más comunes incluyen estar solo en caso, una multitud, esperar en una fila, cruzar un puente y viajar en coche, autobús, tren o avión. La agorafobia para mí es un poco una manera de entender el mundo y la relación con los demás. Primero intentas evitar la situación concreta en la que te dio ese ataque y luego se empieza a ampliar. Pues tú dices, si me dio un ataque en un ascenso que es un sitio cerrado, pues también puede haber un autobús, también puede haber un avión y entonces empiezas a evitar todo eso. La posibilidad de padecer el trastorno es de un 3,5%, dos tercios de los pacientes son mujeres y se identifica a la edad media del comienzo de la agorafobia a los 28 años. En Amadag tenemos como objetivo dinamizar terapias de grupo donde hay posibilidad no solo de conocer personas con el mismo trastorno en diferentes niveles de evolución, sino también tomar conciencia de lo que realmente te pasa a nivel interno y encontrar herramientas para afrontar el problema, hasta la disminución o extinción del mismo. También trabajamos de manera individual, pudiendo abordar mucho más fácilmente aquellos aspectos que están rodeando también al tratamiento. Por último, la terapia online con Skype nos permite llegar a cualquier parte. Según nuestro punto de vista, la intervención más eficaz tiene como base la perspectiva cognitivo-conductual, donde a través de técnicas específicas se trabajan también los miedos que la agorafobia conlleva. Sin embargo, nos dimos cuenta de que este planteamiento debe estar complementado con otras corrientes de tercera generación que nos permiten trabajar con más profundidad la actitud de la persona hacia el trastorno, siendo este un punto clave en la recuperación. Trabajamos también con Mindfulness y nuevas tecnologías como la realidad virtual. Así que ya sabes, contacta con nosotros a madag.com Te escuchamos.